4 bar Chauve, de hermosas luces, vienen en su estuche Chauve, en su pedalera Chauve, tenemos la máquina de humo Chauve Huracán, 1100 vatios, aquí la vemos encendida, entonces con la pedalera aquí le cambia los colores aquí la colocamos al ritmo de la música aquí Black Cauve, para que ya se pare aquí tienes el sensor DMX, el sensor o micrófono lo controlas aquí en esta perillita, para que ya, aquí se conecta la pedalera, son versátiles, traen sus tornillos para colocar dos luces arriba si lo requieren, yo aquí juego en esto, yo aquí monto esta para acá y puedes montar unas muebles aquí abajo, así lo hago yo, todo arriba sencillamente, esto es fácil, se quitan aquí, todas estas luces se pueden quitar y Chao V4 Bar, una belleza Magic Sound